Música Presidente, aquí con la representante de los pueblos indígenas, ¿qué nos puede decir? Pues que seguimos la ruta, este, hoy tomando nuestros sagrados alimentos, hoy vamos a ir a la zona donde va a ser la Feria de Tlampa del señor Desdicho, y donde vamos a contar con la Presidente, nuestro amigo Erasco Catarino, en un momento más. El mensaje de la primera, esta mujer indígena. ¿Cuándo? El mensaje para los pueblos acá. Que todos los pueblos tienen la posibilidad de poder participar siempre y cuando tengan la valentía. Gracias. 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 Atentos. ¿Verdad, compadre? Y esto dice? Sí. ¡Esta grita, compadre! ¡Un abrazo! Ahí está para todas, para todas las payasitas Para todas las chiquitas La gente que quiere bailar, que entre, entre el chabón Es danza de Tlaxcala Vamos a darle un bonito aplauso a estos jóvenes Que nos delitan con esas habilidades artísticas ¡Ahí está calutita para el Rey! ¡Echele! ¡Echele! Los que quieran bailar, entrele ¡Esta! 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 ¡Vamos a ver! ¡Esta! 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 ¡Esta a ver, a ver, a ver nomás que pasen los cables y luego los satanicitan otra vez ahí está mi compadre que andan a las alturas, compadre ¿verdad que no es fácil? ¿verdad que no es fácil? ¡y eso dice! ¡y eso dice! ¡eh, eh, 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 eh! ¡somos un chico y seremos más! 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 ¡y ese grito, manchillos! Un saludo para Chauvet, porque no le han mandado sus saludos, ya nos trajo bien todo el cabrino verán, ahí está un saludo para el chofer, ese tilín, ese tilín, báilalo tilín, ese tilín, vamos tilín, Un saludo para el chofer, ese tilín, ese tilín, esa��, así nos traje un saludo para el chofer, ese tilín, ese tilín, ese tilín, fíjate un saludo para el chofer, ese tilín, ese tilín, ese tilín, fuckin, báilalo tilín, etc. ¡Gracias! ¡Válsalo, válsalo, válsalo! ¡A este saludo para todos de la Comisión! ¡Ese grito, Comisión! ¡A este saludo para el Mayillos! ¡Ese grito, Mayillos! ¡Vamos, bienvenidos a su panorama! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Es pourras! ¡Vámonos en el canal! ¡Qué bien! ¡Es muy feliz! ¡A la Última Calpe! En la la Fulgur, ¿Qué es la Tînete? ¿Qué es la Tînete? Gracias por ver el video 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 Vamos a pedirle ¡Vámonos al baile! 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 ¡Suscríbete! 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 este grandoso, un grandioso evento, señores, esta magnitud de gente que tuvimos hoy a la tarde, queremos invitar a nuestros hermanos comerciantes que se animen para hacer la presentación de nuestro paisano muy querido Erasmo Catarino, vamos a regalarle una porra al señor del licho, señores, a la trinquiti, trinquiti, a la trinquiti, trinquiti, a la vivo, a la voz, a la mismo, más, señor del licho, señor del licho, fuerte los aplausos y la dieta de la banda, ande de mi banda, ya los dejó por acá señores, fuerte también los aplausos para todos ustedes que nos acompañan en este ventazo de 24, que late los aplausos, que se escuche raza, a ver, a ver, a ver mi raza bonita, ¿están contentos la pasión o no? y esto, esto apenas empieza señores, porque el ciudadano presidente les tiene una sorpresa para el día 22 de octubre, señores, en la mera fiesta de nuestro santo patrón, el señor del licho, los aplausos fuertes para el señor del licho, eso mi...